Y los llevamos ahora en exclusiva hasta la sesión fotográfica en Nueva York de la carátula del esperado disco de Maite Perroni. Trener Polanco estuvo junto a ella y aseguró que apoya a su amigo, el ex-RBD, Cristian Chávez. Veamos. Las calles de la Gran Manzana fueron escogidas para la sesión fotográfica de la carátula del primer disco como solista de Maite Perroni. Preparándola ya. ¿La cuidan? ¿Vieron, señores, cómo la cuidan? ¿Me consienten? ¡Oh, sienten! ¡Qué hermoso escenario aquí! La verdad es que Nueva York tiene su magia, ¿verdad? Demasiado. Y haciendo algo especial por la carátula del disco, cuéntame. Sí, estamos aquí en las calles en el centro, en el mero mero centro de Nueva York. Estamos haciendo las fotografías para este álbum. Así que, bueno, pues contenta. La verdad han sido días muy productivos y muy buenos. Las primeras imágenes fueron tomadas entre el bullicio de los carros y la multitud que caminaba por las principales avenidas de la ciudad, en la que ahora radica la famosa actriz y cantante mexicana, quien lucía hermosa. Vamos a Brooklyn, vamos a una terraza en donde vamos a tener toda la vista del puente y de todo Manhattan como un skyline. Vamos a estar haciendo varias fotos así en la calle y, bueno, vamos a recorrer toda la ciudad. Y supervisó cada detalle. ¿Tú pediste más o menos el concepto o fue por parte de él? Todo lo hemos trabajado en equipo. Han sido decisiones que se han tomado en equipo y todo el proyecto lo estamos llevando muchas cabezas. Así que, por supuesto que he estado al 100% involucrada en él y he estado de acuerdo en todo lo que hemos hecho. Hasta en la composición de las canciones. ¿Escribiste? Sí, todo el disco estuve conectada al 100% en cada canción, en cada letra, en cada paso. Cuento con la composición de muchísimos compañeros y talentosísimos autores que me comparten el poder darle voz a sus letras. Y también estuve en colaboración junto con el productor, con Coco Stambuck, de uno de los temas del disco, que de hecho es el sencillo que estuve yo. Y además estuve de metiche en todas las canciones, en todo el proceso, en la selección, en el decidir cuál iba a ser el tono para cada una. Estuve metida en el estudio durante tres meses todos los días. ¿Será que va a haber algo especial de ustedes por ahí? ¿Escribiste que va a haber algo como especial de RBD o El Munte? Bueno, es que lo que yo sé es que van a hacer como un recuento de todos los años de Premios Juventud, ya que es el aniversario de Premios Juventud. Entonces, bueno, pues vamos a estar ahí reunidas muchísimas personas que hemos formado parte de toda esta historia en Univisión. Y bueno, obviamente nos reencontraremos los de RBD por ahí, los que vayamos, y nos encontraremos con otros artistas que también han sido parte de la historia de Premios Juventud. ¿Te mantienes en contacto de repente con alguno de tus compañeros? Sí. ¿Te llaman? ¿Quién te mantienes más en contacto? Bueno, pues con quien en el momento se dan las cosas, pero sí, hay una relación bonita. ¿Has hablado con Cristian Chávez domingo después de todo? Siempre hablo con él todos los días. El exintegrante del grupo RBD ha atravesado por difíciles momentos, tras su arresto en Los Ángeles por presunta violencia doméstica. Y lo apoyas, lo amo. No hay duda de que Maite Perroni es una gran amiga. Espérela el 18 de julio en Premios Juventud, donde cantará su nuevo tema. En Nueva York, Taneida Polanco, Primer Impacto. Una niña exitosa y aquí siempre la apoyamos.